Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Buenas noches, DJ Topo. Lo más monstruo que hay, la cara lo ayuda. Lo más monstruo que tenemos aquí, la cara lo ayuda. No, 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 está comprobado. Ahora, toda una sensación de DJ Topo en Instagram. Acabando, va acabando en Instagram. Acabando en Instagram. El único. Si Instagram hubiese sabido que tú ibas a subir fotos de chimichurri. De huevo burger. Yo creo que yo soy así. Duro un abusador. Ese es mi estilo. Buenas noches, mi hermano Topo. Topo, en ti. Se hunde este país. Voy, Topo, en ti. Dale, Topo, ¿con qué vamos a ir? Si gano las elecciones. Yo le prometo a Melvin de León. Él no va a coger más luchas que en Colombia. Pero yo estoy aquí, loco. Sé que los cuartos se terminan a los dos días. ¿El qué? ¿El qué se me terminó, Topo? No, no, tú tienes lo tuyo. Yo traje de allá, mira. No tengo ni idea. Increíble. ¿Para qué tengo ni idea? Son falsos, no pasaron allá. ¿Falsos? ¡Aló! Una llamada, espérate. Topo tiene una llamada. De la hotelina, cállate. ¡Aló! ¿Eh? No te lo puedo poner ahora, eso me trae problema. ¡Aló, morita! Una toalla, una toalla de que se quedó en un sitio para irnos a ver. Mira. Unas toallas blancas. Blancas, sí. Cultilla. Ah, dale. Yo estaba analizando. Ah, porque no analiza. Yo ahorita estaba en casa. Compré libre y media de arroz. Par de pica-pica de las que pican. ¿Pica-pica? De las que pican. Ok. De las rojas. Sí, sí. Me dio una jaltura. Y estaba pensando. Ah, pero es que tú piensas. Yo estaba pensando. Ah, porque tú piensas. Vuelte ese Vivi. Yo no tengo Vivi, loco. No, yo sé. El vaina 5 que el cargador tiene. Si yo fuera empresario. Ajá. Yo. ¿Qué bomón del D.H.? DJ Tapa Producción. No, no, no. Yo sé el que soy. Mañón Records. Mañón Records. Mañón Records. Un lío, ustedes. También me están llamando la gente. Yo invirtiera mi cuarto. Tu dinero. Así es. Ajá. En algunos, pero. ¿Algunas canciones? Sí. Ok. Pero en algunos. No invirtiera ni un kikio. Yo me lo vi en lo que te estoy diciendo. No, no. Deja tu relajo. ¿Cómo así? Por ejemplo. Ajá. ¿En qué tú invirtieras? Que moja el tan chula. Ah, eh. Que es la que yo tengo. Ah, eh. Hola, chico, chico. Ay, chico, chico, chico. Ay. Yo invirtiera mi cuarto en este tema. ¿En quién tú lo invirtieras? Boom, boom, boom. Banana, boom, boom, boom. Banana, boom, boom. Banana, boom, boom. Yo no invito a mi cuarto. No sea así, topo. No sea así, topo. Banana, boom, boom. No, no sea así. Yo siendo empresario. Ajá. Yo invirtiera mi cuarto. ¿En quién? En el príncipe Barú. Boom, boom. Me acelera. Boom, boom. Me acelera. Boom, boom. Me acelera. Se le cayó el mople por la Venezuela. Ok. Ahora. Ajá. Óyeme bien que yo no sé ningún loco lo que te estoy diciendo. Ni un kiki. ¿En quién? Isla Caribeña, yo voy a superar. Chance a Joa, topo. El líder me puede regalar a mí si estoy en blanco. Yo lo hago a Chepa. ¿En qué más tú invirtieras? Pero oye, la sociedad y los medios lucharon mucho para que el género urbano dominicano se limpie y Joa está dando el paso. Hasta que Joa no se pelea y no va a haber vida. Olvídate de eso. Yo me peleé, Joa. Ya yo ni un paso. Joa, que se quite el pelo y se haga una vaina como yo. Que se haga un sanzu. Un sanzu. Un sanzu. La pegará vieja. Un vaina. Un probado. Un lelín. Un kelín. Que él quiera para que se quite la cola, no te dando suerte. Sí, sí, yo lo próximo. Señores. Un sanzu. Un sanzu. Un sanzu. Eso me lo sé. Ay, Dios. ¿No te imaginas? ¿No te imaginas? ¿Eh? Ahí, pa. ¿Eh? Joa con su walletique en los años ochenta y su walletofi, ¿no? Señores. Sí. Aquí todo el mundo está haciendo su diligencia. ¿Cómo así? Yo creo. Silencio, por favor. Yo creo. Mira, muchachos. Póme esos mudos. Póme esos mudos. Póme esos mudos. Yo creo. ¿Cómo te estás llamando? No sé. Yo veo una cola ahí en la pantalla. Yo creo que ya es hora de yo hacer mi diligencia. Diligencia. Yo vengo con mi premio. ¿Uno premio? Sí. Sí. ¿Cómo va? Ya va a los premios. Y te topo a Wall. A Wall. A Wall. Ah, pero los premios son tuyos, son míos. Es como yo quiera, como tú quieras. A Wall de agua. A Wall. A Wall. Con una L de la de lápiz. No te quiero perder. Yo no me dedica a mujer. Ok. Conmétralo, por favor. Dale. Entonces, tú vas a hacer unos premios. Así es. Se supone que tienes una logística y tú tienes que poner renglones y nominaciones. Ok. Tuistero del año. Oye, me viene. Tuitero. Tuitero. Atención, Cervantes. Ah, no. Son tuyos, los premios son míos. ¿Qué tuitero? Tuitero. Voy a copiar yo la vaina esa del 7. Yo no con los míos propios. Digo, los tweets a Wall. Ningún tu. Tuitero. Oye, con una S bien grandota de sapo. Tuitero del año. Ok. ¿Cómo va a ser con una de casa? Y, cállate. Y los dominados son. Dominados. Dominados. Yo domino. Yo sé que lo pongo ahí. En el renglón promotor del año. Bien. Bien, bien. Sin N. Los dominados son. Fíjate la pauta. Bien, bien. Tiene que estar ahí. MK3. Bien. Y Cartier. Que tiene una gafa. Que no son Cartier. Pero si él se puso así. Hay que dejarle su nombre. Y Cartier. El ganador es. ¿Quién? Nosotros somos como 100. Y en esta mañana les digo. Fíjate la pauta. Me llegó una nota en esta mañana. ¿Qué pasó? Fíjate la pauta. No puede retirarle el premio. ¿Por qué? Porque está llevando a John Distrito al médico. Ya que tiene mal de amores. Vamos con el próximo. En el renglón. DJ Topo. Quedao del año. A wall. DJ Topo. A wall. Estamos los adecinos solo. Porque duré dos años. En el renglón. Quedao del año. Ajá. Sin N. Los dominados son. Aleviz. Ey. Aleviz. Lolo en el micrófono. Ey. No, no, no. Hay que ponerle. Es que usted dice la canción. Me dicen un coro de una canción. Y los dominados son. Aleviz. Me gusta dormir en el suelo. Me gusta dormir. Lolo en el micrófono. Es que dao que estoy. Es que dao que estoy. Es que dao que estoy. Pidi Pablo. Tómate el celular. Que te lo voy a quitarlo. Y el ganador. ¿Quién? Aleviz. Escúsenlo, señores. No, dame una nota. No llegó ahí. ¿Qué pasó? El señor no puede venir a Aleviz. ¿Por qué? Porque Aleviz. 1500 dólares en la boda. ¿Y qué pasó hoy? No, debe 1500 pesos a la mujer. ¿1500 dólares? No le va a los papeles. Ni lo va a depositar hasta que no pague. Y no sabe en qué estudio está durmiendo ahora mismo. Ahora lo va. Ahora. El señor. Andrés Marquez presenta. El saco de sal del año. Sí, muy buena noche. Están todos bienvenidos a Digestopo World. Los premios. Ahora nos vamos con el reglón. Saco de sal del año. Y los nominados son. Charlie Valen. Ayer. Ayer. Ven ya. Carolina. Cuidado que te pego un peñón. Cuidado que te pego un peñón. Omega. El rubio me quedó el tinte. A cuarta mi gata. A cuarta mi gata. Y el tanque bien brillado. Y el tanque bien brillado. Tranquilo me monto. Y el ganador es. Benja Carolina. Maña afuera. Saco de sal del año. Benja Carolina. ¿Y qué pasó? Señores. Lamentablemente. No tenemos la presencia de esa señora. ¿Y quién está en la pantalla? Menos se va a morir hoy. A la igualita. Señores. No tenemos a ella en presencia. Pero ella mandó una carta. Diciendo que la agarran ahorita. La policía nacional con dos callados. ¿Eh? Pero. Si le da tiempo. Ahora nos vamos. Con el reglón. Votado del año. ¡Bien! Y los. No, sin N. Óyeme bien. Y los dominados son. Dominados. El Chuape. ¡Uh! ¡Eh! Espérate, espérate, espérate. El Chuape fue votado. ¿Por quién? Tamara, Tamara. Por Tamara, Tamara. Ah, bueno. Tamara, bien. Poeta Callejero. ¡Eh! Espérate, espérate. Por Honey, Honey. Oh, sí, Honey. Honey votó a. A los de los que esos premios están evaluados. ¿Qué más? John Distrito. El más criado. ¡Uh! John Distrito. Tú sabes que me el carajo. Y el ganador es. El gozo de año. Premios. Y el topo. ¡John Distrito! ¡Eh! ¡John Distrito! ¡John Distrito! ¿A dónde? Diablo, qué lío. Es el tallón que no sale de la pilla. Nadie va a venir a los premios. ¿Qué pasa, coño? Ah, mira, tengo una nota aquí. No, lamentablemente, el señor Judit Distrito no está aquí. Porque ahora mismo está comprando una patilla a la farmacia. Para. Y le quita el dolor de cabeza que Milka le ha dejado. Así por eso él no está aquí con nosotros hoy en los premios. Pero mandará. Está aquí casi llegando el señor. ¿Viste? La pauta. Pero como él no ve de noche, hay que buscar una gente que lo traiga aquí de mano. ¿Qué? ¿Qué lío es que usted me está haciendo a mí? ¿Eh? Ahora nos vamos con el último renglón de la noche. ¿Cuál es? Cristiano Tuitero de la noche. ¡Eh! 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 Con él para arreglarlo. Y los nominados son... Tercer Cielo. ¡Eh! Reidimilo. ¡Eh! ¡Reidimilo, Bárbara! ¡Eres todo suena que sí! ¡Reidimilo! ¡Reidimilo! ¡Eh! ¡Así que lo voy a poner! ¡Reidimilo! ¡Sigue! ¡Reidimilo, dije! ¡Sí, sí! ¡No lo voy a borrar! ¡Sigue! ¡Y San Blasona Point! ¡Eh! ¡Esta noche yo salgo! ¿Cómo así? Que es cristiano, loco. ¡San! Que es una copia de San Dema, lo voy a demandar. ¡Y el ganador! ¡Esta noche yo salgo! ¡Eh! ¡Pero Blas Point! ¿Qué pasó con Blas Point? ¡Ganó Blas Point! Pero pues no vino, loco. Pero mandó a su madre. Así que le vamos a dar ahora los micrófonos. Venga, doña Ana. ¡Gracias! Gracias a ustedes por este premio. Este premio no es de mi hijo. Este premio es de toda esa gorda, la blanca. Que día tras día, viven apoyando a mi hijo inobligado. ¡Mujeres, no rebajen! ¡Gordia que la queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, papá Dios! ¡Ay, papá Dios! ¡Perdón! ¡Perdón a los papá Dios!